No la bajes, no la bajes, con la mano arriba No me importa Nada me detiene aquí, la vida es gorda El avión, por tren, por mar, por lo que sea Estoy feliz de haber perdido la fe Y tú te quedas con mi firme en la libreta Y no me importa, porque me llevo el corazón de la manera